Si me aceptas así, con mi pasado, sin saber si en verdad ya está olvidado Y me quieres así, con tu pescura, con tu alegría de vivir en tu ternura Y te entregas a mí, sin condiciones, llenas mi alma de calor, de ilusiones Y despiertas en mí, lo más hermoso, me das la dicha en este amor maravilloso Que más puedo pedir, que más puedo pedir, que más puedo pedir Amor Por mi parte te doy, la bienvenida, soñaremos los dos Amor La vida, de mi mano vendrá Si me aseguro, que juntos hemos de mirar, hacia el futuro Porque vas a contar siempre conmigo Donde quiera que tú vayas, voy contigo Y podremos estar juntos y unidos Con ese amor que quiero dar y los sentidos ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Amor 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 ¿Qué más puedo pedir? Gracias por ver el video.